¡Ah! 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 Hola mis pervitos, escuchen bien lo que les voy a decir. El ser es la vida, una eterna, siempre presente, que está más allá de miles de formas de vidas que están sujetas al nacimiento y la muerte. Sin embargo, el ser no está solo más allá, sino también profundamente en tu interior, cada forma como su esencia más invisible e indestructible. Esto significa que es accesible a ti ahora, como tu propio ser más profundo, como su verdadera naturaleza. No lo busques, así lo con tu mente. Cobíjalos bajo un cielo azul, los rayos anaranjados del sol poniente, pueden en ocasiones especiales obsequiarnos ese momento de belleza tan considerable que nos encontramos. Momentáneamente pasmados con la mirada congelada, el explendor del momento nos delumbra de tal modo que nuestras compulsivas mentes charlatanas hacen una pausa, como para no llevar mentalmente a un lugar diferente de aquí y el ahora. Bañados en luz, aparece que se abre una puerta a otra realidad, siempre presente, pero raras veces presenciada por nosotros. Son las llamadas experiencias cumbre, puesto que representan los momentos más altos de la vida, cuando nos encontramos gozosamente catapultados más allá de lo mundano, del ordinario. Podría igualmente haberlas llamado experiencias de atisbo. Durante estas ocasiones, la expansión vislumbramos un destello del reino eterno del ser. Aunque solo sea por un breve momento, llegamos al hogar de nuestro verdadero ser. Ah, podría uno suspirar tan grandioso si pudiera quedarme ahí, pero ¿cómo tomar residencia permanente? Eso lo averiguaremos más adelante, mis cuervitos. Ahora, la respiración para contactarnos. Inhalamos, mantenemos y exhalamos. Y allá vamos con la muerte, la rueda de la fortuna, el siete de copas. En la base de la baraja tenemos a la carroza. No se me espanten, mis cuervos, porque la carta de la muerte ya ha salido dos veces seguidas en estas triadas. Significa que tienes muchos deseos en mente, que llegó el momento de materializarlos, y que mejor con la fortuna en la puerta. Vámonos con la muerte. Representa una alteración en tu vida en estos momentos muy positiva. Terminación de todo lo que te molesta y altera. Para empezar una vida de cosechas solamente para buenas y agradables sorpresas. Tus deseos están a la puerta de la entrada, así que tienes que darle la bienvenida a tu vida y disfrutarlos. Pero aguas, piensa bien en lo que deseas. Hay cambios, transformaciones, muertes en la vida de algo, pero no necesariamente nos anuncia la muerte física. Muchas veces el cambio es positivo para hacer otras cosas, o porque llega otra persona, otro acontecimiento a tu vida que produce un cambio. Anuncia buenos cambios y nacimiento de nuevas ideas. Marca fuertemente a alguien del signo de excorpión. Si no eres tú, puedes ser la persona que deseas que penetre en tu vida. Aprovecha tu transformación. Evoluciona, mi cuervito. La rueda de la fortuna. El arcano de la rueda de la fortuna es uno de los más ricos en simbolismo del tarot. Representa la ruleta de la vida y sus grandes cambios. Por lo tanto, es la rueda de la causa y el efecto. En otras palabras, que cada acción tendrá una reacción. Todo lo que hagamos, sea bueno o malo, recibirá su premio o castigo. Es también la llamada karma de la vida. Si estás consultando sobre tu vida amorosa, la rueda de la fortuna habla de sorpresas y novedades. Un nuevo amor que dará un giro espectacular a tu situación. O si tienes pareja, un paso más a la relación, tal vez tu vivencia juntos o el matrimonio vivir en armonía. En las civilizaciones antiguas, la rueda simboliza la vida, el universo, en un eterno movimiento, representando lo que está en permanente evolución. Si en algún momento esta rueda deja de girar, significa que ya estamos muertos. ¡Así que mis cuervos, a mover el esqueleto! El siete de copas. El umbral de tus deseos. ¡Yes! Como dije, piensa bien en lo que quieras, ya que como el genio de Aladino, tus deseos serán cumplidos. En una lectura del amor, si estás en una relación, el siete de copas indica que estás comenzando a tener una idea de dónde está tu relación, después de un periodo de evitación de la realidad. Piénsalo bien, ya verás que va bien tu relación y aún puedes mejorarla más. ¿Cómo la mejoraremos? Con atenciones, viajecitos, algún regalo, etcétera, etcétera. Tú eres creativo o creativa, mis cuervos. El siete de copas es un símbolo de la imaginación, elección, ilusiones y fantasía. Esta carta muestra a una persona de espaldas hacia nosotros, contemplando siete imágenes que salen de las copas. Todo flotando en las nubes. Las nubes como una representación de los sueños e ilusiones, los pensamientos y la imaginación. Pero recuerda, el siete es un número cabalístico. Es mágico. Vamos a las consideraciones especiales. La carroza de la base de tu triada nos dice que hay cambios rápidos. No tienes que esperar mucho para verlos y sentirlos. Es una carta poderosa que promueve a la acción inmediata. Ahora, te sugiere estar alerta y tratar de permanecer en control con el fin de tener éxito. Ojo, mucho ojo. Ahora nos vamos, Angelópolis, donde nuestros amigos nos tienen noticias importantes que te ayudarán a estar alerta, atentos, atentos. Gracias a nuestros nuevos cuervitos que se han suscrito. Gracias, gracias, gracias. 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 Bye, bye. Suscríbase, suscríbase. Esto fue El Mundo del Cuervo. Subtitulado por J. Subtitulado.